El Pedregal El Pedregal Vamos a estar hasta que uno de ellos venga Porque la verdad es que nosotros hemos mandado notas Al gobierno central Hemos mandado notas a la alcaldía Y nunca nos han respondido ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos esperando Que el señor papi a la orden Sabemos que es una persona trabajadora, luchadora y todo Pero también queremos que se acuerde del Pedregal Don Robert, algo importante Por este sector circula mucha gente Están tomadas las dos entradas Y restringida la entrada Tanto la entrada y salida para vehículos Así es Nosotros determinamos cerrar los dos accesos que hay ¿Verdad? Porque no es posible Que algunos se nos vayan a trabajar con sus vehículos No, no, no Todos tenemos que estar Porque esto nos favorece a todos y a todas Aquí la reparación Construcción Porque la verdad es que no queremos reparación Es construcción de las calles del Pedregal Eso es lo que nosotros queremos Don Robert, aquí hay importantes centros educativos Tanto de primaria y secundaria ¿Qué pasa con eso? Bueno, la verdad es que como no hay acceso Por parte, para los maestros Entonces no habrán clases el día de hoy Así que nos sentimos mucho con los padres de familia Con los niños, ¿verdad? Pero la verdad es que es de la única manera Que aquí tal vez nos pueden hacer caso En esta oportunidad ¿Amenazan además de tomar otras calles? Claro De aquí nos vamos a desplazar hacia Camosa Y hacia el Boulevard Cubay Que son los accesos donde sabemos Que si tomamos la determinación ahorita Va a ser un caos el tráfico aquí en la capital Porque esto es un caos cuando se toman esas vías Muchas gracias Don Roger Escoto Es el presidente del patronato de la colonia El Pedregal Quienes han tomado estas vías en protesta Por el mal estado de las calles Juan Carlos Alejandra con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video